Cada planta tiene sus características. En este momento, bueno, estoy averiguando todos los nombres de estas plantas que son muy técnicas. Esta es una calanchoe medicinal. Esta en España, ¿viste todos los hijitos? Esta en la que cae, vuelve a nacer una planta. En España le dice una planta milagrosa. Les presento mi vivero, en el cual yo estoy produciendo todas las especies de plantas grasas, suculientes que le llaman. Como podrán ver, todas las plantas que se ven en este momento son todas plantas suculentas. Las llamadas plantas que guardan agua entre sus hojas. En un momento yo inicié este proyecto del vivero hace aproximadamente 10 años, junto con mi abuela que vive acá, somos vecina. Y nos dedicamos a todo lo que son plantas medicinales, aromáticas. Decidí hace dos años aproximadamente dedicarme solamente a las plantas grasas, porque en Comodoro tenemos el problema del agua. Entonces estas plantas no necesitan mucho cuidado. Son resistentes tanto al viento, al frío, a la sequía. Pueden estar hasta una semana sin agua o más, que no les va a perjudicar, no se van a morir ni marchitar. He escuchado que algunas personas les llaman las plantas del futuro, justamente porque son plantas que hasta crecen en un desierto sin muchos requisitos de cuidado. Acá tengo más de 40 o 50 variedades de suculentas y son todas producción mía. Así que me dedico los fines de semana exclusivamente a atender todos estos plantines. Tengo más de 5.000 plantines acá, sumado a los que tengo afuera. Y hace poquito tomé la iniciativa de empezar a trabajar plantines en la producción de arrozales. Creo que la satisfacción más grande para una persona maya que diga, uy, que hermosa esta planta, o que mime más a una que a la otra, es el hecho de poder producir una planta y que crezca y que vos digas, mira, esta la hice prender yo, porque creo que otros años más atrás no lo hubiese hecho. En realidad me gusta el trabajo que hago. Todas las capacitaciones que hayan son interesantes. Más allá que uno a veces tenga un manejo determinado de ciertas cosas, de ciertas temáticas, siempre hay algo que se te escapa. Además, tener la posibilidad de estar frente al técnico o al profesional que también le pueden hacer la consulta. Lo más importante creo que es cuando el profesional te acerca a los materiales que vos los ves, que los tapas, que sabes que le podés preguntar y llevarlo a la práctica. Ese día, bueno, hicimos compostaje, nos mostraron cómo hacerlo. Después se hizo lo de las bombitas y después se hizo lo de la construcción bio-natural, ¿no? Así es. Yo creo que te queda más así cuando lo ves, cómo se va haciendo el proceso, que si lo vas leyendo en un libro o te lo dicen así que te queda, porque después saliste y se te escapó mucha información. Pero involucrarte en la práctica es lo más importante. En este caso, en esta actividad que yo estoy haciendo, estoy utilizando muchas cosas que se pueden reutilizar. Como yo te decía, yo acá el yuyito que le saco a las plantas se los doy a las lombrices californianas. En mi hogar no se tiran cáscara, no se tira yerba, no se tira desperdicio porque van todos ahí. No ensuciamos hacia afuera. Papel de diario, en este momento estoy usando mucho papel de diario porque la estoy protegiendo de la gelada. El año pasado perdí algunas plantas, así que este año me estoy preparando. Todos estos cajones que ves, todos estos cajones los han tirado. La gente pasa y tira basura y yo voy y rescato lo que puedo utilizar en este lugar. Vas a ver que tengo latitas, que tengo acá estos envases. Todos los rescaté de acá, de los basurales, que a la gente le gusta, arrojar, arrojar. Comodoro es una ciudad que por sus características económicas y demás, no se la tiene muchas veces en cuenta por este rubro, digamos. Más por el clima, el viento. Acá en esta zona, este es un dato que te doy que para mí es importante. Es muy difícil trabajar la forestación e interferia. Porque acá corren vientos de 140, 150 kilómetros por hora. Las geladas, o sea, tenés que saber muy bien. Yo cuando decidí iniciar este emprendimiento, tuve que tener en cuenta un montón de factores. Primero, qué producir, teniendo, o sea, yo tengo recursos, pero qué producir. Y tener en cuenta también que no había agua, que hay mucho viento, que cuando hay ráfagas muy fuertes te rompen los plásticos, te huela todo y se estropean las plantas. Cuando hay helada, hay plantas que se queman. Y creo que esto es lo que pude sacar de todo ese análisis que hice y que no tuve muchas pérdidas. En el momento que vas a iniciar un proyecto, tenés que tener en cuenta sí o sí todo esto. Leo mucho sobre las historias de la Patagonia, me atrae. Y fue como una forma de tener más identificación por la zona en la que me toca vivir. Y Willy Cuché es un término que lo escogí justamente leyendo un diccionario patagónico, que supongo que debe ser correcto, pero seguramente habrá gente que sabe mejor que yo. Pero era una deidad, un dios, el cual protegía la ganadería, la agricultura. Entonces como que me sentí identificada con la actividad que hago. Y a su vez también tiene un término además de yetegüelche, araucano, que significa gente del sur. Así que me vino al pelo y así quedó. Willy Cuché. Un catu suaviza mis cemas con su piel Tiene cien años, solo florece una vez En tu nombre Y tiene un veneno más amargo que la hiel Y con solo invocarte voy a convertirlo en miel En tu nombre En tu nombre Cuando te busco no hay sitio en donde no estés Y con solo invocarte voy a convertirlo en miel